La gitana Solo el polvo les dejó Por ligera con sus patas Luego fue y se retrató Tenía dos años la mora Aquel día que ganó Cien mil de los verdecitos En el Arapajo Par Los gringos nunca creyeron Que aquello fuera verdad Del beduino era su sangre Heredó hasta su color Fue un moro muy ligero El ruidoso fue campeón La morita de su padre Las pezuñas le sacó Y allá de los alamitos Le llegó una invitación A correr con unas yeguas De su clase Y la aceptó Sería por su buena suerte La gitana fue y ganó Dio vuelta la temporada En el Arapajo Par En el rancho De los juniors La comienzan a entrenar